El Córdoba Club de Fútbol vuelve al trabajo. Juki recibió al grupo para despachar una primera toma de contacto tras las vacaciones navideñas. La primera tras el episodio del Noukan y las duras críticas del serbio. No aparecieron en la sesión dos jugadores que están en la lista de descartados, el uruguayo Adrián Gunino y el japonés Mike Abenar. No se ha oficializado aún su adiós. Tampoco compareció el camerunés Patrick Eken, aunque el medio centro se le espera antes de que tenga que desplazarse a la concentración con la selección de su país para afrontar la Copa de África en Guinea. Juki trabajó con 19 futbolistas, entre los que se encontraban los tres porteros, incluyendo en la terna, además de Juan Carlos Isaizar, al meta del filial John Villanueva y el delantero rumano Florin Andone, con el que el técnico balcánico ha venido contando en las últimas citaciones. Con el plantel se han entrenado jugadores que a día de hoy tienen complicado su porvenir en el equipo, como Sisco, López Garay y López Silva, a quienes se les buscan destinos como cedidos.